Por todo el apoyo, porque somos Ciguelos Cerrales, Grupo Rival Por aquí me pasaron un gato, iba correteando un ratón Yo quisiera que pasara otro día, o mejor que pasara un camión Por aquí me pasaron un gato, iba correteando un ratón Yo quisiera que pasara otro día, o mejor que pasara un camión Pero camina como chinchas mi pataca, pero camina como chinchas mi pataca Pero camina como chinchas mi pataca ¡Aaaah! ¡Súper! ¡Uno, dos! ¡Toma! ¡Sap! 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 ¡Por que somos Ciguelos grandes! ¡Venga, el movimiento, el movimiento de cadera, cadera! ¡La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, 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 mami, la cadera! ¡Una hora de colesión! ¡Sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y arriba las solteras! ¡En la cadera, los del sacerdotos! Mi compadre Jacinto Hernández Para el Profesor Marcelo Salucida Abuela Grupo de Meseros Rimal también Muchísimas gracias por todas las atenciones Móvelos, móvelos, móvelos sabrosos Móvelos, móvelos, móvelos sabrosos Móvelos Mixerlo Móvelos Venga 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 Ahí estamos, ahí estamos Fuerte los aplausos para la gente bailadora Fuerte, fuerte los aplausos